Buenas tardes. Vamos a hablar hoy de los teoremas de los triángulos rectángulos y de tres teoremas importantísimos que son válidos en todos ellos. El teorema de Pitágoras, el teorema de la altura y el teorema del cateto. Bueno, el teorema de la altura y el del cateto se pueden justificar con el teorema de Tales y la semejanza. El teorema de Tales. Como ahora vais a ver. Y a partir del teorema del cateto vamos a justificar el teorema de Pitágoras. Esta es la idea que tengo en mente ahora mismo para explicaros estos tres teoremas. Vamos a empezar con el teorema de la altura. Empezaré dibujando un triángulo rectángulo puesto en esta posición con el ángulo de 90 grados hacia arriba y nombrando los vértices con letras mayúsculas. Ya sabéis que con letras mayúsculas nombramos los lados enfrentados a los respectivos vértices. Ahora podemos trazar la recta altura al lado C que pasa por el vértice C y que interseca a la hipotenusa C, ahí ves son los catetos, en un punto P. Entonces, me voy a referir a la longitud de C como H, le llamaré H a la longitud de C. Al trazar la altura, la hipotenusa C, la hipotenusa C ha quedado dividida en dos segmentos cuyas longitudes son BP y AP. Bueno, pues a BP le voy a llamar M, por ejemplo, por comodidad, para no tener que escribir todo esto, y a AP, N. De modo que C, a partir de este momento, entenderemos que es M más N. M es BP y AP es N. Bueno, entonces, hay que fijarse bien en que este ángulo es el mismo que este. Estos ángulos son homólogos en la construcción al trazar la altura y son iguales. Y este otro es igual a este. Por lo tanto, eso quiere decir que el triángulo PBC es semejante al triángulo APC y este es semejante al triángulo ABC. Bien, pues de esta semejanza va a salir el teorema de la altura porque, como ya sabéis que si los triángulos son semejantes, los lados correspondientes son proporcionales y se podrá escribir la siguiente proporción que dará lugar al teorema de la altura. Esto es H, por lo tanto, H podemos decir que es igual a M, como M es igual a H. La igualdad de estas dos razones es la proporción a la que me estaba refiriendo, por la semejanza de los triángulos, PBC y APC. De ahí, multiplicando los medios y los extremos, obtenemos que H al cuadrado es M por N. Pues bien, esto es lo que nos dice el teorema de la altura. El segmento PC al cuadrado es igual al segmento PB por el segmento AP, es decir, H al cuadrado igual a M por N. Bien, ahora, el teorema del cateto. Como el triángulo PBC es semejante al triángulo ABC, ABC, pues podemos establecer también la siguiente proporción. A a esa C como M, esto es M, esto es M, esto es M, M y esto es N. Como M es A, esto por semejanza también, por lo tanto, haciendo producto de medios y producto de extremos, obtenemos que A al cuadrado es M por C, M por C. Es decir, la proyección, la longitud de la proyección del cateto A sobre la hipotenusa por la hipotenusa es igual al cuadrado de dicho cateto. Y mediante la semejanza entre el triángulo ABC con el triángulo ABC, pues podemos decir algo parecido, pero refiriéndonos ahora al cateto B y a su proyección N. Así que B al cuadrado va a ser igual a N por C. Bueno, pues a partir de 1 y 2, esto es el teorema del cateto. El teorema de la altura. Bien, pues a partir, sigo ahí al lado, sumando término a término, miembro a miembro, perdón, miembro a miembro, 1 y 2, obtenemos que los primeros miembros es A cuadrado más B, cuadrado, la suma de los dos primeros miembros. Y la suma de los dos segundos miembros es MC más NC. Ahora bien, sacando el factor común de C, es EC por M más N. Pero M más N es C. Es C por C. Por tanto, C cuadrado, luego A cuadrado más B cuadrado es C cuadrado. Es decir, la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado, a la longitud de la hipotenusa al cuadrado, que es lo que ya siempre habéis utilizado en las aplicaciones prácticas. Bueno, pues ahora ya sabéis de dónde viene eso. Esto es lo que llamamos teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Espero que os sirva este vídeo en el que se justifican los tres teoremas. Y ahora os toca aplicarlo en los problemitas y en los ejercicios. ¡Gracias!